Hister La verga Cada vez esta más complicado Conseguir un nick en Twitch Estoy que me asusto gente Estoy pensando en cambiar Mi nombre de Daric28 a solamente Daric La gente cuando yo digo Oye como te encuentro en las redes Ah pones de Daric Encima esta mal dicho Para el año que viene se vienen cositas Voy a cambiar cosas para el año que viene Voy a cambiar el nombre Igual en las redes no voy a poder Pero lo que si es que voy a comprar Voy a crearme una cuenta extra Porque le voy a decir lo de Twitch que cambie mi nombre Porque solamente Daric estar agarrado Le voy a decir que me agarre el nombre Y otra cuenta para tener el nombre de Daric28 y no perderlo Y no se que me voy a Este Osea mandarme a hacer un logo nuevo Pero algo haré el año que viene Tipo no solamente van a subir La la de 200 De 100 a 200 para leer Mamonjo Mamonjo Este Si no que van a venir cositas Mano cositas Mano yo tengo tu marca Quita la esencia dice Como un nombre va a ser mi esencia Quitas el 28 No pero el 28 se va a quedar en el canal de Youtube Se va a quedar en todas mis redes sociales probablemente Porque cambiarlo esta medio complicado Menos en Instagram creo que esta medio complicado cambiarlo Osea el nombre si lo puedo cambiar porque creo que la arroba No se puede directamente Pero si yo casi que lo tengo decidido Asi que Bueno no creo que por un nombre Ahora todos me funan No pero un 28 no mames No mas que nada el DHE del principio me molesta Porque para que me Para que para para no se Para que me encuentre esta medio complicado tambien Igual si pones Dari unicamente sale mi nombre Pero por si mi nombre para escribirlo esta medio raro Con doble A no se que Pero si lo voy a hacer al final Todavia no se muy bien cuando ni como Bueno